Bueno, área y volumen de un cilindro. Un cilindro es un círculo encima de otro, 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 que llega a una altura H de radio R. Si yo desarrollo esta figura, ¿qué me sale? Pues la parte del centro es un rectángulo y luego tengo la tapa y la base. Entonces, ¿cuál es el área de estos círculos? Si el radio es R. Pi R cuadrado y de esta también es pi R cuadrado. Esto mide H. Y ahora, lo bonito de esta fórmula es cuánto mide de aquí a aquí. ¿Cuánto tiene que medir para que cierre? Exactamente, el tamaño de la circunferencia que es 2 pi R. Por tanto, el área de este rectángulo sería la base, que es 2 pi R, por la altura, que es H. Por tanto, el área total de un cilindro es dos veces esto, más el área lateral, que es 2 pi RH. Vamos a ver cuánto latón tenemos que comprar para hacer una lata. La data mide de alto más o menos 11 centímetros y de radio tiene 2 centímetros y medio. Pues si tenemos que de radio tiene 2,5 centímetros y de altura 11 centímetros, el área total sería 2 pi por 2,5 al cuadrado, más 2 pi por 2,5 por 11. Que es 2 pi por 2,5 al cuadrado, más 2 pi por 2,5 por 11. Entonces, son 212 aproximadamente centímetros cuadrados de latón. Ahora, ¿cuánto cabe en una lata? Ese es el volumen, fran. El volumen de un cilindro es el área del círculo multiplicada H veces, como si cogiera, pusiera un montón de monedas encima de altura 1. Entonces, esta sería la fórmula. En este caso, el volumen de la lata sería pi por 2,5 al cuadrado por 11. Pi por 2,5 al cuadrado por 11 es 216 centímetros cúbicos. Lo cual no coincide. Otra fórmula. Otra fórmula. Otra fórmula.